Hola amigos, bienvenidos a Todo bajo control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Yo soy Silvia Corzo y para mí es un gusto saludarlos. Estos son nuestros titulares. Protección de los dineros públicos invertidos en las refinerías de Cartagena y Bioenergy en el Meta, prioridad de la Contraloría General. La delegada de población focalizada quiere ser la voz de los que no tienen voz. Gracias a Compromiso Colombia se entregan colegios en el sur de Bolívar. La imputación de responsabilidad fiscal contra siete directivos de Bioenergy Zona Franca SASS y la apertura de proceso contra ocho ex directivos de Reficar prenden las alarmas sobre el sector energético nacional. ¿Mala planeación? ¿Administración deficiente? ¿Qué está pasando con las refinerías en el país? Las refinerías en el país han tomado decisiones para fortalecer la producción de gasolina y derivados del petróleo mediante la modernización o construcción de nuevas plantas. Sin embargo, la inversión de los recursos ha estado bajo la lupa de la Contraloría General y hoy en día, tanto Reficar como Bioenergy tienen a varios de sus directivos dando explicaciones al ente de control. Para el caso de la refinería de Cartagena, presuntos sobrecostos generaron la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra altos funcionarios de la empresa. Inicialmente un proyecto que buscaba, obviamente, el buen propósito de lograr tener una mayor capacidad de refinación en el país, adicional a la que ya tenía en la refinería Barranca Bermeja, y un proyecto que inicialmente se tenía estimado en cerca de 3.700 millones de dólares, llegó a costar más de 8.000 millones de dólares. Por eso, los reparos de la Contraloría en determinar por qué se llegó a esta cifra tan escandalosa de casi tres veces más lo que se tenía inicialmente estimado. Aunque la construcción de Reficar se remonta al año de 1957, cuando inició operaciones, en la actualidad, su proceso de modernización evidencia una mala planeación en el proyecto, gastos injustificados, cambios en los diseños y otros aspectos que alteraron los costos de las obras. Para el caso de Bioenergi, una historia que se remonta al año 2008, cuando Ecopetrol invierte en una planta agroindustrial para producir etanol y ayudar al desarrollo de la región. De 140 millones de dólares en inversión, se pasa a 750, demostrando que no era viable financieramente y se debe frenar su operación, llevando a la empresa a un proceso de liquidación. El proyecto Bioenergi era un proyecto desde el comienzo bien concebido. El país necesitaba la producción de etanol para incursionar muy fuertemente en el tema de los biocombustibles. Sin embargo, desafortunadamente, lo que encontró la Contraloría a partir del 2017 es una serie de errores de planeación en el proyecto de haber estructurado este proceso y hacer algunas tareas, digamos, desafortunadamente mal planeadas, mal ejecutadas, que llevó hoy a un desastre empresarial en un proyecto que, vuelvo y digo, inicialmente era muy bien concebido. Entre las irregularidades se evidencia la falta de planeación, gastos excesivos y demoras en las entregas del producto, generando cambios en las metas de producción. Con estos fallos, ¿qué está sucediendo en el sector energético? Creo que hay que celebrar que la Contraloría haya iniciado juicios fiscales de gran envergadura sobre temas tan significativos como Reficar de un lado y de otro Bioenergy. Ambos son proyectos de mucha significación en el sector energético. Se están empezando a ver los resultados de las nuevas normas que rigen el control fiscal en Colombia y que le permiten a la Contraloría iniciar juicios de mucha complejidad en donde básicamente se cuestiona no tanto que haya habido robo de dineros, sino mal manejo financiero. Por la pérdida de dineros públicos al incumplir con mega obras que beneficiarían al país, la Contraloría General continuará en su labor de alertar y sancionar a quienes manejen mal los recursos en proyectos ambiciosos, pero carentes de una buena planeación y ejecución. En el caso de Bioenergy y Ecopetrol, la continuidad del proyecto, a pesar de tener baja rentabilidad y la poca utilización de la capacidad instalada de producción, llevaron al Ente de Control a imputar responsabilidad fiscal contra siete directivos por pérdida de recursos. La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 920.646 millones de pesos por el detrimento de recursos públicos a Bioenergy SAS, Bioenergy Franca SAS y Ecopetrol por las inversiones en la construcción de la planta El Alcarabán, destinada para la producción de etanol en el departamento del Meta. El fallo está orientado a que dos exgerentes del proyecto y cinco miembros de la Junta Directiva sean llamados a responder por las decisiones que se tomaron en el desarrollo de este proyecto. El fallo está establecido en más de 920 mil millones de pesos. La Contraloría señaló que construir una planta de etanol sin contar con la materia prima necesaria generó una pérdida de inversión por un billón 43 mil millones de pesos. Se le dio continuidad a un proyecto que estaba generando pérdidas. En este primer fallo lo que se está determinando es cómo en un momento determinado, ya cuando debería haberse entrado en desarrollo el proyecto, se siguieron invirtiendo más de 420 millones de dólares. El mal gerenciamiento de este proyecto llevó al traste las expectativas que tenía la región en la producción de biocombustibles y dejando frustrados los sueños de los habitantes de Puerto López y el departamento del Meta. Lo que me preocupa hoy en día no solamente es el fracaso de Bioenergi, el fracaso de su socio, ejecutor, contratista y soluz. Lo que me preocupa es ver centenares de pequeños comerciantes de Puerto López, gentes que proveían bienes y servicios a Bioenergi, trabajadores hoy sin la posibilidad de tener el pago de sus obligaciones laborales porque Bioenergi muchas veces incumplió inclusive hasta el pago de la seguridad social. Con este panorama en una planta agroindustrial de tanta proyección productiva, el sector energético nacional sufre otro impacto a las inversiones que buscaban autosostenibilidad. Cuando se concretó el proyecto de modernización de la refinería de Cartagena, la inversión proyectada fue de unos 4 mil millones de dólares, pero terminó costando más de 8 mil. Ahora, el ente de control abre un nuevo proceso de responsabilidad fiscal cercano al billón de pesos por inversiones que al parecer no están justificadas. El nuevo proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría General por Reficar está relacionado con gastos sin aparente justificación. Tienen que ver con gastos que se realizaron por fuera del periodo de inversión en lo que se conoce en este tipo de proyectos como el CAPEX, que entre el segundo semestre del 2016, 2017 y 2018 fueron invertidos, eso es más o menos cerca de 290 millones de dólares, unos 942 mil millones de pesos en plata colombiana para que la gente tenga la dimensión, que tiene que ver con gastos que hoy no se encuentra su relación y su justificación dentro de la estructura de gastos del proyecto. Son varias las personas vinculadas como presuntos responsables fiscales al proceso adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General. Los tres expresidentes que para la época de los hechos, es decir, desde el 2016 al 2018, igualmente cinco vicepresidentes financieros que tendrán que responder por las decisiones de este tipo de gastos. Los tres expresidentes de la refinería de Cartagena son Reyes Reynoso Yañez, Adolfo Tomás Hernández Núñez y a Mauri Enrique de la Esprella Martínez, y los cinco vicepresidentes financieros son Carolina González Carrillo, Mauricio Ramírez Terraza, Jaime Eduardo Caballero Uribe, Ana Isabel Choucair Cárdenas y Fernando Cordón López. Los fallos recientes que ha tenido la Contraloría van en dos sentidos. Uno, en determinar cuáles fueron los sobrecostos y si esos sobrecostos estuvieron justificados o no, y sobre si algunos gastos tenían que ver o guardaban o no una relación directa con el proyecto. En ese sentido, pues las investigaciones deben arrojar si esos gastos no estaban justificados, es decir, no guardaban una relación directa con el proyecto de construcción de la refinería de Reficar en Cartagena, pues evidentemente habrá que los responsables fiscales de eso pues paguen las respectivas sanciones que corresponden, ¿no? O sea, devolviendo el dinero o pues si hay sanción punitiva relacionada pues a la privación de la libertad, ¿no? Para los expertos hay lecciones que aprender de los posibles errores cometidos en megaobras como Reficar. Es que los grandes proyectos de infraestructura o de gran envergadura como Reficar o las obras 4G requieren una planeación muy al detalle, ¿sí? Para evitar precisamente que cuando se llega a la fase de ejecución o de construcción ya como tal, pues lleguen a haber imprevistos que eleven los costos. Por otro lado, pues que esos contratos de esa manera hay que hacerlos con contratos llave en mano, que aunque inicialmente pueden parecer más costosos, pues finalmente sí se gestionan los riesgos asociados a retrasos, a sobrecostos y obviamente problemas en la construcción. Porque buena parte de los sobrecostos de Reficar al parecer se dieron por el tipo de contrato que se utilizó. Hay que decir que Reficar se hizo a través de un contrato de costos abiertos, es decir, que el fabricante a medida que iba haciendo la obra, pues iba solicitando recursos o iba cargando los costos hacia Reficar. Típicamente esos proyectos en otros lugares del mundo se hacen a través de contratos llave en mano, donde el costo es cerrado. Por tanto, los sobrecostos, si se llegan a ocurrir, pues están a cargo del fabricante y no de la empresa que solicitó la contratación. Los expertos aseguran que es fundamental que en Colombia haya cada día más capacidades técnicas para que estos megaproyectos no tengan tantos problemas ni le cuesten mucho al país. Al regresar a Todo Bajo Control, veremos el trabajo de la delegada de población focalizada por todo el país. Colombia entró en acción para cazar elefantes blancos y combatir cualquier forma de corrupción. Estamos recuperando lo que se pueda perder, porque cada peso cuenta. Si ve un elefante blanco, denúncelo para que lo podamos recuperar, porque cuando los corruptos roban al país, le están robando a usted. Contraloría General de la República, cada peso cuenta. Gracias por seguir con nosotros. Los recursos destinados para atender a los grupos poblacionales más necesitados del país son insuficientes y su ejecución es deficiente. Es la conclusión de la delegada de población focalizada luego de analizar la inversión reservada para este sector social. La Contraloría Delegada para la Población Focalizada encontró que el presupuesto de los planes de desarrollo territorial destinado a la población más vulnerable del país ni siquiera llega al 1%. Por eso inició un recorrido por toda Colombia, escuchando a los más necesitados. El primer propósito fundamental, si se quiere, es darle voz al que no tiene voz. Por ende, el primer momento es el encuentro que tenemos con los ciudadanos. Más que hablarle al ciudadano, escuchamos al ciudadano. ¿Sobre qué? Sobre la satisfacción material, real y efectiva de sus derechos. El segundo paso de este proceso es transmitir las solicitudes de los ciudadanos a los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios públicos para encontrar soluciones efectivas que lleven a una atención de calidad para la niñez. La tercera edad, los grupos étnicos, personas con discapacidad y personas con orientación sexual diversa. Y el tercer momento es con las oficinas de control interno o quien haga sus veces. Es una alianza estratégica e interinstitucional que nos permite ser más efectivos en la guarda, vigilancia y control de los recursos y del patrimonio público. La iniciativa de la Contraloría ha tenido acogida no solo por la población, sino por los defensores de derechos humanos en Colombia. Estoy apoyando las iniciativas que sean tendientes a adelantar las investigaciones de corrupción que hay al seno de nuestro departamento y principalmente de nuestra población indígena huayú. Deseo felicitar a la Contraloría General de la República por el trabajo que realiza en pro de las poblaciones menos favorecidas, en pro de los grupos étnicos de Colombia, en pro de los afrocolombianos, de las comunidades negras, de los raizales, de los palenqueros, de las comunidades indígenas y de los gitanos orrún. El trabajo de prevención en torno a los recursos y en torno a la mejor calidad de vida de nuestras poblaciones es muy importante. La alerta está dada, ya que no solo los recursos son pocos, sino que también se detectan deficientes porcentajes de ejecución de los mismos, aumentando la brecha de pobreza en el país. Luego de su cuarta visita territorial, el organismo de control evidenció además que existe una alarmante diferencia entre el número de habitantes y la distribución de recursos para los más vulnerables, haciendo que la inversión no sea equitativa. Los primeros en entregar sus solicitudes a la Contraloría fueron los voceros de las poblaciones vulnerables pertenecientes a los departamentos de Atlántico, Guainía, Amazonas y Boyacá. Hemos levantado 90 observaciones, 90 observaciones que por supuesto se constituyen en insumo fundamental de ser necesario para activar las competencias propias de la Contraloría General de la República. En el Departamento del Atlántico, el enfoque de género y la atención a la mujer están entre las prioridades a tratar. Uno de los logros de Contraloría General de la República ha sido el acompañamiento para la conformación por primera vez en el Caribe colombiano de un consejo consultivo que haga acompañamiento a la labor de la gobernación en la atención integral de la mujer en el Departamento del Atlántico. Con esta iniciativa que recorre toda Colombia, la Contraloría hace un llamado para que la gente conozca y exija sus derechos. Para nosotros la población focalizada es una población de sumo interés, es una población que hay que atender de manera prioritaria. Todos los ciudadanos de Leticia merecen respeto y merecen inversión de recursos para tener un mejor vivir. Pero hay que también tener en cuenta la población focalizada porque es una población que debe ser priorizada en todas las administraciones y en todas las naciones. Nosotros esperamos de este ente que de control nos facilite y nos dé creabilidad para las quejas, reclamos y que nos vulneran nuestros derechos, tome carta en el asunto. Para los afros nosotros queremos la caracterización de nuestra población, ya que por no tener ese censo no hemos sido incluidos en ninguno de los planes ni programas del gobierno nacional para nuestra raza y los que vivimos acá en el Amazonas. Los habitantes del Departamento de Guaynía agradecieron la iniciativa de la Contraloría y centraron sus solicitudes en la niñez con discapacidad. Para mí ha sido algo, primero pues nueva, porque no habíamos, no tenía el conocimiento de que estuviera en ejecución estos programas tan importantes que es sobre el bienestar de nuestros niños con problemas de discapacidad. Me ha parecido interesante saber de que tenemos un respaldo de las administraciones, como es la Contraloría, por las cuales vamos a ver si logramos. Estamos en un propósito de lograr más apoyo para los niños con estos problemas, tanto físicos como mentales. Las visitas territoriales continuarán por todo el país, con el objetivo de hacerles seguimiento permanente al recurso público asignado a los más vulnerables, para favorecer sus derechos fundamentales, el mínimo vital y la protección integral de la familia. Al volver en todo bajo control, les contaremos sobre un nuevo modelo para evaluar el impacto ambiental en Colombia. Si usted ve algo que se convertirá en un elefante blanco, denúncelo, así lo podremos recuperar. Aquí es lo de la obra del puente. Sí, un puente aquí. ¿Y como para qué? No sé. Colombia está en acción guiada por la más avanzada tecnología, para evitar que se pierda la plata que es de todos. Porque cuando los corruptos le roban al país, le están robando a usted. Contraloría General de la República. Cada peso cuenta. Gracias por seguir con nosotros. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente implementó una dirección transversal a todas las investigaciones del ente de control que permitirá evaluar en forma real el impacto ambiental de los proyectos de desarrollo en el país. En aras de fortalecer la vigilancia y el control fiscal al medio ambiente, se creó la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales, con la cual se establece una metodología para hacer la valoración de los costos reales a las obras del sector, sistema con el que no se contaba en años anteriores, para prevenir daños forestales o pérdidas de recursos naturales en los proyectos que se ejecutaban en el país. Cubre la necesidad de generar un centro de pensamiento sobre el control fiscal ambiental, que permita la orientación sobre futuras líneas de actuación en la vigilancia del patrimonio natural y cede en las alertas tempranas frente al manejo y el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales por parte de los gestores fiscales. Adicionalmente, la necesidad de llevar a la práctica los nuevos retos ambientales del control fiscal, como el principio de valoración de costos ambientales, y más recientemente, en el Acto Legislativo 04 de 2019, el principio de desarrollo sostenible, conllevó a la creación de esta dirección para generar los instrumentos y herramientas que permitan la transversalidad del tema al interior de la Contraloría General de la República y llegar al alcance de los equipos auditores de manera práctica y entendible. La nueva dirección vigilará las entidades que son responsables de la gestión ambiental y estará atenta a la correcta inversión de los recursos destinados a proteger los recursos naturales y su impacto en las sociedades. Esta dirección tiene una función muy importante y quizá la más importante de todas y es determinar la metodología mediante la cual la Contraloría va a comenzar a hacer juicios de responsabilidad fiscal en contra de agentes, de personas o de entidades que de alguna manera con sus acciones u omisiones generen un daño ambiental a ese patrimonio ambiental que, lo repito, es de todos los colombianos. Cuando los contratistas no invertían y se perdían recursos públicos, se sancionaban la cuantía de los contratos, pero no existía una metodología para determinar los daños ambientales. Con esta herramienta se pueden establecer y seguramente se fortalecerá el control fiscal en el sector ambiental. Hay que decir que la valoración de costos ambientales hace parte de las funciones de muy diversas entidades. Cuando aparece todo el problema de la pérdida de recursos fundamentales o de cómo son los diferentes tipos de ecosistemas y todo lo que ello implica, todo el declive de la biodiversidad o cuando aparecen problemas como el de la contaminación del aire que genera tantos costos desde el punto de vista de vidas humanas y de la salud, pues se comenzó a incorporarla en la concepción de la contabilidad verde. Con esta nueva dirección, la Contraloría General de la República se coloca a la vanguardia del control fiscal mundial, privilegiando el impacto al bienestar de la ciudadanía sobre la ejecución discriminada de los proyectos. Con el acompañamiento de la iniciativa Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República, dos colegios del sur de Bolívar fueron entregados a la comunidad. En total son más de 650 centros educativos entre escuelas y colegios, cuyos recursos se han logrado proteger gracias a la acción preventiva de la entidad en todo el país. A través de Compromiso Colombia en los últimos años, la Contraloría General ha hecho seguimiento a proyectos de infraestructura educativa que estaban paralizados en diferentes regiones del país y los resultados se ven. Se han beneficiado más de 450 mil niños y se han protegido cerca de 3.8 billones de pesos de recursos públicos. La prevención funciona. Queremos desde la Contraloría General no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Por eso decíamos desde que llegué a la Contraloría General que no queríamos ser asustadurías, sino efectivamente ayudar a que las obras se hagan y que la platica no se nos pierda. Como las buenas noticias siempre hay que celebrarlas, con cumbia recibieron al Contralor General Carlos Felipe Córdoba en el Corregimiento Armenia, del municipio de Pinillos, en Bolívar, en donde se inauguró un colegio que los estudiantes esperaron más de siete años. Por eso funciona la ley 2020 que va en la lucha de los elefantes blancos. Mire que hoy es una realidad después de siete años, gracias al Fondo de Adaptación y muchas gracias a la Gobernación de Bolívar que le puso a esto todo el empeño. Sobre todo es muy importante que la ciudadanía, nuestros veedores, además de eso, hayan hecho tanto y tanto seguimiento al tema. Durante seis meses la Contraloría General, a través de la DIARI, le hizo seguimiento a esta obra que estuvo paralizada por dos años por problemas técnicos. Lógicamente porque la Contraloría jugó un papel muy preponderante en esto. Se puso al frente, estimuló, reclamó para que esto se llevara porque esto estuvo en un momento dado casi que abandonado. Pero por acción de la Contraloría se retomaron nuevamente los trabajos y se pudo hacer la obra porque la Contraloría estuvo pendiente de esta situación. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Están contentos con el colegio? También en Bolívar fue inaugurado el Colegio del Corregimiento La Chapetona en el municipio del Peñón. Gracias a una alerta de la DIARI se comprobó que la institución ni siquiera tenía agua potable y las instalaciones estaban deteriorando demasiado. Pero con el acompañamiento de la Contraloría General se hicieron compromisos que permitieron la terminación de la obra. Este colegio que ustedes ven hoy en pie se le hizo seguimiento con la tecnología del siglo XXI. Fotografías aéreas, satelitales, videos de drones vinieron aquí para poder hacerle seguimiento permanente a lo que estaba pasando con la obra. Lo que queremos es que no hayan más elefantes blancos en el país que la gente que tanto necesita las obras. Este colegio, los acueductos, los alcantarillados, los hospitales. Pues los tengan, porque para eso es la plata del Estado. El llamado del Contralor General Carlos Felipe Córdoba es que los ciudadanos utilicen la tecnología, es decir, sus celulares, para denunciar los malos manejos en los recursos públicos que detecten en sus regiones. Y así llegamos por hoy al final de nuestra emisión de Todo Bajo Control. Recuerden que pueden llamarnos a nuestro teléfono nacional de servicio al usuario 018-091-0060 para recibir quejas, peticiones y reclamos. También pueden hacer sus consultas en nuestra página web www.contraloría.gov.co o a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Contraloría General de la República, en Twitter, arroba CGR-Colombia. Con todo este equipo seguiremos trabajando para llevarles información de primera mano. Y recuerden que tenemos Todo Bajo Control. ¡Gracias!